Vámonos a la gran final, final del Mejor de Londres, fiesta de luces, comienza el duelo entre Falcons y G2, batalla por la dominación total del mundo de Brooklyn. Y la primera pelota en este caso que se la va a llevar Daniel, aunque no por mucho tiempo, porque ha salido con todo Falcons, que lo grita el estadio, que está sintiendo la presión de Copper Box Arena. Corre que todo el mundo en este estadio, las 6.000 personas que hay albergadas aquí, en este sitio solo, apoyan a un color, al color de la esperanza, al color verde de los halcones árabes. Pero enfrente tienen al todopoderoso G2, inamovible, cuando se pone en su posición. Y ahí viene Atomic, que quiere la primera, la tiene que sacar Bismol, campo contrario. Killer que le roba la pelota. Ya sale Falcons, cuidado con ese balón, el rebote que puede ser peligroso. Y el bompeo también. Qué parada. Vaya parada de TRK, que le estaba esperando para hacer el 50 y sobrevivir a esta primera gran ocasión de G2. Cuidado porque sigue el conjunto norteamericano presionando en campo contrario. De momento Falcons, que no consigue poner su ritmo. Y se ve lo que G2 ha estudiado de Falcons, su defensa. Y para romper esa defensa, demoliciones. Ya hemos visto más de dos demoliciones por parte de G2, para sacarle de su portería. De momento no le ha servido, pero tienen un plan. Y eso es mal de lo que tenía el equipo, el rival de antes. Efectivamente. Y claro, cambia la cosa cuando estás en el final. Y cuando estás en la final también hay que tenerlo en cuenta. Claro. El balón que cae ahora en el lado de Dani, en el lado de G2. Pero es completamente bompeado, ¿no? Consigue empatar la pelota Bismol. En cambio, Rubas sí lo hace. No tiene turno suficiente, pero buscaba el bloqueo. Inteligentísimo Bismol. El estadounidense ex de versión 1. Despejando la pelota hacia el lado izquierdo. Rubas que la levanta. Efectivamente, buenísima la jugada. Busca la demolición sobre Bismol. TRK no tuvo P a esta demolición. TRK, que prefirió jugar Cagoneta. Prefirió jugar más pasivo. Se quedó atrás. Lo sigue buscando Falcons. Y otro equipo que sobrerespeta al conjunto norteamericano. Le están dejando demasiadas facilidades defensivas. Balón arriba. La saca como puede G2. Buscando ya campo contrario. Cuidado que puede ser peligroso al retirar. ¡Ostras! No ha ido portería por un pelo. El contraataque puede ser bueno. A ver, el disparo y el doble. ¡Vaya salvada! De G2. El partido que se rompe. Y esto le viene de perlas al conjunto de Arabia Saudí. Pero sigue el 0-0. Cuando llegamos al ecuador del partido. Rivas se va de uno de los jugadores. Se la deja a Killer. Y le hace un amaguito. Está bien colocado. Con dos bestias. Rivas hacia la izquierda. Demoliciones. No es mala. Daniel volando. Daniel con el tiro. Sube fila G2. Poco a poco está teniendo más presencia solo. ¡Oi va! Fallo en el despeje. Lo aprovecha G2. Y vamos a volverlo a ver por aquí. Rivas, si lo que quería era combinar con Killer, lo normal es agarrar a la otra banda. La posición de Rivas es muy mala. Sí, sí, sí. La posición de Rivas es muy mala. No entiendo qué le ha pasado. Deja a pasar de balón y al otro lado. Eso es. O prolongas, pero hacia el otro lado. Claro. ¡Ojo, ojo, ojo! Cuidado, Daniel. ¡Qué parado de Rivas! Que enmienda su error evitando el segundo para G2. Dos minutos para el final del encuentro. Daniel queda aquí despejar. Cuidado, que se ha pasado de frenar a Daniel. Se deja el balón atrás. TRK, en cambio, no lo hace. El control es buenísimo. La jugada individual. La demolición defensiva es perfecta. No existía. Segundo jugador. Y el partido que sigue con la ventaja para G2, que puede ser de dos. Buena parada ahora por parte de Killer. Tranquilo. El balón llegó a la escuadra, pero aún así, él se tomó su tiempo, Rosli. No era mala, no era mala la jugada. Espérate, Killer, me diré. ¡No! ¡Daniel! Viviendo en la bambuart. Tranquilo. Taimado. Tomándose un calipo. Chileando el buen jugador norteamericano. Cuidado, que se vuelve a ir. De Killer, no es malo. Me diré. Otra vez más. Daniel en la bambuart, con calma, ha evitado dos de los últimos ataques de Falcons. Y esos Falcons no se lo pueden permitir. No, no, ni mucho menos. Sigo insistiendo. Le están respetando mucho. Sí. Le salió bien lo de... ¡Ostras, qué golazo! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Dol, gol, gol, gol! ¡Lo de Killer, chaval! ¡Gol, gol, gol, gol de Killer! ¡Quemando el balón! ¡Vá, jajaja! ¡Vá, jajaja! ¡Vá, jajaja! La del trilero. ¡Qué bestia! De hermano a hermano. La combinación de la alcachofa. Qué auténtico animal y como tú bien dices Rostri de un hermano a otro Y tiro porque me sale de tal El partido que continúa con empate En este caso tras el gol de Team Falcons Bismuth intentaba frenar el partido En esa esquina derecha del campo de Team Falcons Que tiene que sufrir ahora los ataques de G2 Que ha visto cómo se le ha dado la vuelta al partido Aunque no del todo todavía necesita un gol de Team Falcons Van a remontarlo, se puede venir el disparo Menos mal que no iba a portería que estuvo Bismuth Porque Atomic se había equivocado Daniel Que pone el disparo entre los tres palos Finalmente se iba a encontrar con el palo izquierdo Pero aún así estaba Rivas cerquita Y va a moler, va a moler, va a moler El 2 a 1 TRK La velocidad del jugador árabe Es extraordinaria Y a falta de 25 segundos Pone a Team Falcons por delante Se vuelve loco el estadio Que ve el primero para Falcons A falta de 25 segundos El kickoff que era el mayor problema O uno de ellos para los chicos de Arabia Saudí Que lo han solventado Y volvemos a jugar Rocket League Mano arriba TRK que la lleva lejos La complementa Cuidado Porque gustaban Jugada de 3 G2 consiguió solventarla Pero sufriendo mucho Última oportunidad Se va a acabar que llegue el partido ¡No! Va a ser rápido A ver ahora, a ver ahora, a ver ahora ¡Qué toque! Salvado Inestreme Para evitar que llegue el gol del empate Primer punto de final Para el conjunto Saudi 1 a 0 Vamos a dejar uno atrás No se nos pueden esquemar los partidos Y eso Es algo nuevo en MENA Y eso Es lo que les puede hacer campeones Y efectivamente Por ahora Se mantienen con ese primer partido Ha empezado ya el segundo solo Y como tú bien dices Les puede hacer campeones Esos pequeños detalles Daniel va a despejar No lo hace del todo bien Pero aún así Atomic está cerquita del balón Cuidado la jugada de pases Finalmente decide Bismuth subirse por la pared Aún así va a buscar a su compañero Buscaba el doble primer set No lo acaba consiguiendo Y toca retroceder al conjunto de G2 Primero 30 Cuidado Que no voy a decir el tiempo todavía Porque la va a tener Bismuth Muy bueno el bloqueo Se mantiene la presión En campo de Team Falcons Primeros 40 segundos En los que G2 Está apretando Ha arriesgado un poquito G2 Parece un riesgo timado Parece un riesgo controlado Quieren tener todo el partido bajo control La tira a las Riguas Atomic aparca al lado de Riguas Le ha robado la cartera Al jugador de Arabia Saudí Atomic la manda a la esquina Se da ver que es positivo Se tiene que lanzar con todo Se pasa que el malo Mismo lo ha tenido Denier en el aire Denier con el Rese Denier hacia abajo Gol, 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 gol Gol de Atomic Por delante G2 Se cruzó el jugador estadounidense Golpean primero Golpean primero Y otra vez que sacan máximo beneficio de poco esfuerzo Veremos si esta vez les vale el kickoff Que le entrega el balón en campo contrario a G2 Aunque tiene a los chicos de Team Falcons encima Le están presionando Balón en la esquina A ver, a ver cómo lo juegan Porque no pueden salir De la presión agobiante que está haciendo G2 De la presión arriesgada que está haciendo G2 Que ahora ya sí, replega filas Daniel, desde atrás Intentando el bloqueo Killer, con el pase Puede ser buena Se quiere hacer balón atrás para arriba Alba arriba Y la va a jugar Es mismo Con tiempo Con espacio Le sale el paso A ver qué juega Killer Que buscaba el bloqueo Pero Llegamos más fuerte El defensor de G2 Sigue el 0 a 1 Sigue ganando G2 Cuidado Porque veo el momentum de G2 Sí Puede venir otro solo Lo han visto Lo han visto Son muchas horas solo Son demasiadas horas viendo Fulbocotch Perdón Golito fácil Despeje malo de Killer Sí Uy, perdón Sin Turbo Falcons A lo largo de todo Estos últimos 30 segundos Muy malo Muy malo Team Falcons Si está El despeje Quiero decir Se está defendiendo mal Pero realmente mal El conjunto de Team Falcons No está sabiendo posicionarse Está haciendo muchos errores De principiante Que no les hemos visto Cometer en todo el mayor No pequen No pequen de novatos Que esta gente Tiene muchas finales A sus espaldas señores No pequen de De críos No pequen de niños De equipo chico Efectivamente Tengan personalidad Toda la que ya vamos viendo En el torneo Por favor Saquen la paseo Que estamos seguros De que así Será por lo menos Más igualado Porque ahora No se ve a Team Falcons Killer Que puede buscar el paseo Y hacia quien Finalmente Era TRK Creía yo que era su hermano Pero no Era para hacer Recaer el pase Ahora el balón Le va a caer a Bismuth Tiene que frenar El partido Y esto le interesa Mucho a G2 Que no se vuelva loco El encuentro Pasamos 10 segundos De la mitad Precisamente del mismo Y el partido sigue Tranquilo Calmado Sosegado Para G2 Pues sí La verdad Es que Es que ese Es ese momento Que decía De G2 Cuando decide Que no van a dejar Jugar al rival Lo que consiguen Es Indivir al rival Y cuidado con ese balón Que era peligrosísimo No lo ha aprovechado G2 Para cerrar el encuentro Y cuidado Que aún queda tiempo Para una posible remontada El centro El centro Doble cómic Que consiguen salvar Los chicos De Team Falcon Buen centro Para pusear a G2 Que para mí Está siendo más peligroso En este segundo partido Sin duda Sin duda Y que Bueno De no cambiar las cosas Nos encaminaría A un mejor de cinco Calla Calla No creo que está Que está al final No digas No, no Vale, vale No lo digo Terrega volando Terrega Aerial Aerial Pumpe a Tommy Que sube filas Un poquito Falcons Killer Espera un poco Flip reset Pismo perfectamente colocado Ese tanche de Terrega Hacia su coleguita Va a robar turbo Es buena Terrega Se precipitó En el pase Ataques montados Por parte de Falcons Con poca creatividad Y efectivamente Muy directos Demasiado Muy poco movimiento En la defensa de G2 Que está Constantemente rotando Todo el rato Haciendo fullbacks Porque no le interesa presionar Y aún así El balón Está pasando mucho tiempo Mucho tiempo En campo de Team Falcons Aun sin G2 Presionando Ahí lo vemos Que solamente con un jugador Les basta para poner el balón En el campo de Team Falcons Y que no lo saquen Bismuth está Constantemente presionando Y ya Con eso les vale Atomic Que ha hecho el fútbol El toque de Bismuth Inexistente Paraguayo-Murciano Llámalo como tú quieras Aún así No acaba en nada La jugada Y se mantiene el 2-0 Un saludo a nuestra audiencia paraguaya Después de unas nuevas A la Murciana no A la Murciana no A la Murciana no Después de unas nuevas Dos denuncias De otros dos nuevos colectivos Nos centramos en este final De partido Que ya sí Es un enveno trámite Hablando de funcionarios Porque G2 No te pinta De que se vaya a escapar Este partido De hecho Ahí lo seguimos viendo Y muy importante Lo que has dicho Es que No le está costando A G2 Inhibir a Falcon Nada Necesita Falcon Romper la baraja Y no ha habido Time off por parte de Falcons No había time off Por parte de G2 Era lo obvio Y lo obvio Se hizo realidad Lo que también se hace realidad Es el inicio Del tercer encuentro Que empieza Con un doble commit De los jugadores De Team Falcons Les da bastante igual Estaban bien posicionados Era el kickoff Que tenían que ganarlo Sí o sí Lo han hecho Y ahora tienen La presión solo Sí Y oye El FC Mayor Está siendo Súper efectivo Pero el primer gol Es muy importante Es verdad Siempre lo decimos En presencial A veces No es tan importante Pero lo está siendo mucho Porque No sé cuánto será el porcentaje Pero fácil fácil El 80% de los partidos Que empezando Ganando un equipo Se los ha terminado llevando Y cuidado Que puede llegar el primero No Es Dani Nada El que la salva Le estaba esperando El TRK Que gastó muchos recursos Para detener esa jugada Balón en largo Uy que jugada Es la combinatoria Que puede ser buena Uy Yo creo que dudó Yo creo que dudó Así dar el pase rápido O buscar en la individual Se le quedó el balón A mitad camino Y es feo Pero oye Yo espero más de Falco En esas jugadas Son los dioses de la mecánica Son los dioses del uno contra uno Ese tipo de jugadas Tienes que estar Mentalmente por encima De tu rival ¡Ojo! Este tío Sí que está por delante Por delante En la escala evolutiva Gol, 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 gol Gol de Bismol Golito que pone a G2 1-0 Después del primer minuto Sí señor Pasaba justo Como bien decís Un minuto del encuentro Y el primero de G2 Que llega A subir al marcador Buena jugada Y el disparo de Bismol Como siempre Inapelable El pinch Ay no me lo creo Y lo vale Lo vale Lo vale Finalmente Si entra Acaba metiéndose En la portería Tras el pinch Entre los dos jugadores Entre Terreca y Killer Uno de ellos Uno de los hermanos Persiguió esa pelota Hacia el fin del mundo Y comienza a sonar El Let's go Falcons De nuevo Porque la gente Volvió a creer Espectacular Cuidado que puede llegar El segundo de G2 No ha caído por nada No me mire Echazdy Que tarde está a final Se está volviendo loca Ay 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 Redire de Killer La va a espejar Daniel De Ine que se va para atrás Esperando Tengo segundos Salga perfectamente Los jugadores de Falcos La pelota se queda en el medio Allá mismo Contemporizando Bismol Tirando de jugadita individual Será que era Killer Volando el jugador de Falcos Presiona G2 Es que han pasado muchas cosas Primero el contraataque de Falcons Tenía unas riguas Presionando arriba Buscando el bupeo Y si llega a encontrarlo Hubiera ser peligrosísimo Yo creo que hubiera tirado Al segundo palo Y hubiera abrido gol Pero ha preferido buscar La segunda oportunidad Y no lo ha conseguido Valora en lateral La presión que es buena Lo va la dentro En la portería Y al contraataque ¿Qué? Pues al contraataque El centro A ver el remate No Están tejísimos Killer Te fiel no atacar Y esperar Campeando el nitro Rarete Campeando el nitro Que encima no le ha salido No lo ha cogido Pues se ha tenido que dar Otra vuelta más Mi colegón estaba dando Una rotonda Una vueltecita Una putivuelta por Móstoles Y no le salía el turbo El toque El despeje Ahora desde RK Es bueno La puede prolongar Rigo Así va a llegar Killer Que claro Con la putivuelta Que te ha dado compadre Pues el turbo Había desaparecido No llegaba a embocar El doble toque En la portería De G2 Hemos pasado ya A la mitad del partido Quedan tan solo dos minutos Y el partido sigue empatado El partido sigue muy abierto Señores Está teniendo a la falco Más oportunidad En la pelota Que se pasea por campo De G2 Empatado en a seguir De Niel Que no va a llegar a tiempo Es bueno La salvo La salvo Falcons Era una jugada preciosa El cual pasa mismo Mismo que no le da La prolongación El último segundo El último segundo El último Stain Y el TN que la mueve Para la toque Decidieron jugársela Rota, rota, rota Rota el equipo De G2 Igualdad Apoteósica Y además es que Yo muchas veces digo Están jugando al ajedrez Pero es que están jugando Al ajedrez tridimensional Es que ahora ya Las Hostia Vaya Sander Vía de mismo Que sin nitro Ha decidido salir jugando Cuidado con este balón La consiguió salvar TRK Y ahora corta el balón mismo Que busca el 50 No lo consigue Balón para Kieler Desanticipa su par Le busca el 50 A la agilita El centro Que puede llegar A ver el remate Bloqueado por Atomic Se ha librado Otra vez G2 Lo está intentando Falcons Que para mí Se está mereciendo el golito Pero no está terminando De llegar Cuidado con G2 Que cualquiera Te la puede liar Y sale Atomic Con C Como tú bien dices Rosli Con el balón jugado Quería mandar el balón A campo contrario Y finalmente No lo consigue Porque vuelve Kieler está la carga El toque de TRK Que es muy bueno Va a buscar el doble Va a ser un pase Finalmente llegaba Kieler Pero la ha salvado In extremis de G2 Evita el segundo de Falcons Que lo está intentando Con todas sus ganas Kieler está ahora Con el balón contra el techo Finalmente va a poner El pasear de su compañero La saca con mucha calidad No es open Pero es una ocasión clarísima La va a sacar de vuelta Rubás Últimos 20 segundos Y Daniel Que la va a elevar Daniel que quiere tener La última Balón al backboard Solo, solo, solo Para donde te reca Cuidado, cuidado Que se acaba el partido Últimos segundos El remate que llega Pero si quiere la última Balón a la esquina La saca como puede TRK Que busca el contraataque Quiere tener La última pelota Y el gol de la gloria El que le daría un punto No creo, no Cuidado, a ver No creo, no ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería solo? Gol, 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 gol Golazo El de la fe El de la esperanza El de la garra El de la lucha Para poner a G2 Por delante Y yo diría Que un poquito De troveada De Paco Sí, sí, sí Utopía Coliseo Que espera Ganador Del cuarto partido G2 Que si consiguiese Vencer este encuentro Se pondría Con tres Puntos de serie Tres Puntos De ser Perdón, a tres partidos Estaría De ser Campeón de mayor En cambio Falcons Tiene que nadar Contra ello Tiene que nadar A contracorriente Tiene que buscar Como sea Que G2 No tenga todo de cara No tenga todo A favor Partido que la lleva Treinta segundos Qué paradón Y después del timeout G2 sale a morder Sale con todo Sale enrabietado Quiere cerrar la final Jugando antes Porque una victoria Ahora sería Tocar la gloria Estar muy cerquita Estar casi 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 Seguro De que siendo G2 Te lo vas a llevar Balón en largo Tiene que volar Cuidado Vale, vale, vale Era un Mía Era un Mía Yo a mí Yo tanta confianza No tengo Yo me he asustado No lo voy a negar Tanta confianza No tengo yo En mis amigos Cuidado con el intento De bompeo TRK Se la pone Individual TRK Espera Desde el techo Poderosísimo El equipo de G2 Disparo directo De Killer Ponga creatividad Tónde que la deja en el medio Muchos jugadores Poco espacio La pelota que va a ser Para Bismol Despeja a Bismol Toquecitos cortos De Falcons Y fíjate Patadón a seguir Y pa'lante O sea, esto es Cuando yo jugaba Con el Málaga En el FIFA Sí, pero Patadón a seguir Para encerrar a tu rival En el campo contrario Vale Pero es que le están cediendo El balón directamente Al rival Entonces Le están cediendo posesión Y al final Darle la posesión a G2 Es un suicidio Es que tienen menos posesión Que un Oviedo Contra el Barça de Guardiola Es que no puede ser Que tengan tan poca posesión Del balón Primero los paraguayos Ahora es donde el Oviedo No, no Un salto Como si te digo el Sporting de Gijón Que es que me da igual Basta ya Basta ya Basta ya, ¿no? Lo digo porque son rivales Vaya Que es que me da igual Que uno que otro Pero a ellos no Ya, vale Perdónenme, Oviedo Ojalá Sabrías poner Oviedo en el mapa Sí El balón que le cae a Killer Killer Que intentaba despejarla Pero estaba muy atento Beast Mode Que quería poner un pase Pero tampoco lo consigue Está bien defensivamente El toque es muy bueno ¡Al paro! No me lo creo No me lo estoy creyendo ¡Cómo le ha dado potencia A ese balón! ¡Qué giro de cuello! ¡Qué giro de ruedas! ¡Se acaba de meter! ¡Mismo! ¡Utque se estampa con el palo Y el balón! ¡Otro palo más! ¡La portería que se ha vuelto más chica! No entra una pelota No se abre la lata A ver, yo no diría chica Diría tamaño promedio Le está gozando Falcón Generar Aprovechar el peligro y generarlo Y eso no es el mejor Falcón Ni mucho menos No lo es, no lo es Balón Y trata de sacar G2 Después de esa demo Que va a rebotar en el backboard ¡Uy! Y el balón Perfecto Y cuidado ¡Oh! Que si no llega a llegar TRK La empujaban para poner El primero ¡Oh! ¡Oh! De la nada te sacan una… ¡Ostras! De la nada te sacan un UI Está claro Porque estos dos equipos Tienen suficiente potencial Para sacarte ese UI Pero madre mía La defensa de ahora mismo Falcón Están defendidos súper bien Este 0-0 creo que le conviene a Falcón Y a ver si tiene un poquito más de posesión Y pega un buen latigazo Sí señores, lo que no hemos visto ¡Uy! ¡Totototot! Pero me gusta mucho Porque significa que está muy confiado Que tiene, como digo Mucha confianza en sí mismo Para anotar esos goles Y sobre todo Que sabe que lo que tiene que hacer Es mover al portero No, no, no Si precisamente el portero Se queda en el primer palo Esperándose doble Y le cede toda la portería Si a Bismo le llega a dar por Voy a tirar Y jugamos la segunda ¡Es gol! No se ha dado cuenta De que estaba el portero Completamente solo en la portería No tenía ayuda Pero aún así La ocasión que se fue al garete Y el partido continúa con las gafas Y esto, señoras y señores No lo voy a decir muy alto Porque la tiene Atomic Pero huele, huele, huele Huele bastante Huele bastante a tiempo extra Es gol ¡Gol! ¿Esto es de RK? Yo pa' qué considero de buena Pa' qué de buena Sé que estoy diciendo Zena, 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 Zena Zenita de Falco Será temprana Porque estamos en Londres 0-1 para G2 Comida Antológica Y Falcons Que está sin ideas Que está Bastante perdido En el partido Sí Y que le acaban de dar Un duro Un duro golpe Porque Aún podías decir Bueno, por lo menos No van perdiendo Pues ya no Y se le agota el tiempo Y van a necesitar Un golito Ya Intentar Le agrada Levantar el ánimo Pero cuidado Porque la contra Podía cerrar el partido Último segundo Lo escoria al estadio Y G2 quiere que se juegue En territorio azul Balón De Reguas Que la pone A ver, a ver Pasa en medio No La va a reventar Y hundir al suelo Victoria Para G2 Que se pone 3-1 Que tiene 2 de ventaja Y se llama G2 Y que ironía Que el agua Que rodea El estadio de Acuadón Pueda sumergir Y pueda hundir En el segundo puesto En dos finales Que han disputado A las Águilas Team Falcons Que no están En su terreno Vaya Están acostumbrados A volar Y ahora van a tener Que nadar Van a tener que hacer Buceo Para intentar Salir De lo más profundo Del mar Que es donde se encuentran Y no No van a poder Porque Atomic Mete el primero Buen pase de Daniel Le dio perfectamente El rebote Y 1-0 Las caras Hombre Las caras Está claro que las caras Son las que son Las caras no son de creer No, no, no G2 está Ha hecho los deberes Está claro que ha hecho los deberes Y cuando Atomic Ha hecho esa entrevista Ha dicho que había estudiado Muy a su rival Era un hecho Falcons simplemente ha dicho Estamos jugando mejor Con eso nos vale Y pecar de eso Es sinónimo de No llevarte los partidos Aún queda mucho Aún queda mucho Vamos a ver qué sucede El disparo Para Bismuth 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 Bueno, 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 bueno Ha empezado a desramar Y no sabía si esto era A todo gas Toque Drift O Rocket League Pues yo tampoco lo sé Ross Drift Pero ha intentado hacerse Levanple No le ha acabado saliendo Aún así Como digo La confianza que tiene Bismuth En sí mismo En esta gran final Es una barbaridad Aún así El toque de Rewind Que parada Que parada No entra Daniel No entra Que despeja la pelota Y que no entra Y que ni que fuera un viernes noche de fiesta Que no entra la pelotita Ruas La quiere despejar Eleva la pelota Tiene la posesión Tiene la presión El equipo de Falcons Pero no es capaz De meter un maldito gol Y yo estaba pensando Bueno, vamos a acabar el partido Va, a ver cómo acaba Porque un golito de Falcons Lo puede cambiar Está claro Mano en arriba Killer Que trata de salir De la jugada Que acaba de plantear G2 No consigue dominarla Y de nuevo Hostia Es open No es tan atento Falta Falta tensión competitiva Menudo bumpeo Le ha pegado a Rewind Menudo hostió Le han golpeado Ha sido Que no le han dado un gol siquiera Demasiada tranquilidad Por parte de Falcons G2 está En todas Y cada una de las jugadas Muy atento Y amigos La maldición de G2 El doble de su campeón Puede terminar hoy Sí, sí, sí Y yo estaba pensando Cuidado con este balón La va a sacar Como pueda Es que No puedes Pasar por delante Tu compañero Y que tu tercero Esté por delante tuya No, no, no Es que es una locura Es Rock in League Más contra G2 No funciona Lo ha visto enseguida Se han tirao Si no me cargo al primero Me cargo al segundo Y cuidado que Fue de haber llegado el tercero Vamos al cambio de bando Intentando llegar Respirando un poquito Falcons Que necesita un golito Cuando antes Que necesita volverse a encontrar Porque efectivamente Llegamos al ecuador del partido Y G2 Y G2 Está acariciando la copa La copa Lego Es que No, perdón Le he puesto ese mote mentalmente Y me hace mucha gracia Es un poquito de la copa Lego Es verdad Sí, la verdad Parece que la han montado pieza a pieza El balón Para TRK TRK que juega con Killers Y Killers Que no da una en esta serie Que no está haciendo Ningún O sea, está trabajando Vaya, por supuesto Ofensivamente Pero que no atina Con la portería No están teniendo Ningún tipo de puntería Ahora, específicamente El jugador El hermano En este caso Era el bueno Era Killers Que ponía Perdón, era el malo Era Rúas Que ponía el disparo Lo saca tranquilamente Bismock La demolición que es buena Y ojo que pueden tener La clave con las demos No la han buscado del todo En esta serie Está en todos lados Bismock Va a estar en el avión De vuelta a casa Ese tiro Y está en todos lados Sí, señor Y MVP Clarísimamente De la final para mí Y del Major Y del Major Es que Lo hemos estado hablando Es que no creo Que ningún jugador Haya sobresaclido Como para Merecerse De todo el Major Digo El equipo de Falco Que estaba ahí esperando Estaba haciendo Un poquito de baiteo G2 no se lo traga G2 no se lo come Queda un minutito Para que esto termine Esto no pinta nada Bien para Falcos Y puede llegar El tercero ¡Montie! ¡Qué quieres ser En mi pistola! Dímelo, dímelo De la final Vamos Intudablemente Y supongo que por ello Del Major Pero no Es que G2 Tiene ese estilo de juego Que parece que no haga nada Y que no se lo gane ¿Sabes? Pero es muy difícil De llevar Para mí sí Para mí sí que Sí que se lo merece Bishmout Pero por las series Que vimos ayer Realmente Porque no ha destacado Por encima de otros jugadores De otros equipos Pero sí ha destacado Por encima de los jugadores De su propio equipo Y siendo el campeón Sería muy raro El partido se está terminando A mí ya no me dan las cuentas Pedazo de disparo Que tampoco entra Están gafados Anulo Mufa Anulo Mufas Anulo Strupa Esto que ya No tiene otro color Que no sea el naranja Casi cae otro más Es una fiesta El equipo de G2 Es indomable El equipo de G2 En este segundo medio Él ha sido Imbatible Y el equipo de G2 En toda esta segunda parte De la temporada Ha sido El mejor equipo del mundo G2 Campeón del Major de Londres Por primera vez En muchos años Que se vuelve a subir Este club Al escalón Más alto Del mundo Menudo espectáculo De luces Y de papelitos Que van a estar barriendo Dos meses Mira como sonríen los chavales Están contentísimos Cuánto trabajo hay detrás De esas cabezas pensantes Deniel no está ni muy contento Para él Mañana tiene examen de conocimiento del medio Pismo está gritando Como un poseso No se lo creen Y no hay mejor manera De apuntar Hacia el mundial Que ganar El último Major presencial